Te invito a compartir la Palabra de Dios con familiares y amigos. Evangelio de hoy, martes 17 de octubre del 2023. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 37 al 41. Cuando terminó de hablar, un fariseo lo invitó a cenar a su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer, pero el Señor le dijo, Así son ustedes, los fariseos. Purifican por fuera la copa y el plato, y por dentro están llenos de voracidad y perfidia. Insensatos, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien como limosna lo que tienen, y todo será puro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. En el Evangelio de hoy, Lucas sitúa a Jesús en un banquete. Un fariseo le rogó que fuera a comer con él. En buena hora tuvo tal ocurrencia. ¿Qué cara debió poner el anfitrión cuando el invitado se saltó la norma ritual de lavarse, y además le censuró contundentemente a él y a su grupo social? El fariseo no acertó en el día, y el comportamiento de Jesús, como diríamos hoy, no fue políticamente correcto. Los evangelios nos muestran que al Señor le importaba poco el qué dirán, y lo políticamente correcto. Por eso, pese a quien pese, ambas cosas no deben ser norma de actuación de quien se considere cristiano. Jesús condena claramente la actuación propia de la doble moral, la hipocresía que busca la conveniencia o el engaño. Así son ustedes los fariseos, purifican por fuera la copa y el plato, y por dentro están llenos de voracidad y perfidia. Como siempre, la palabra de Dios nos habla sobre usos y costumbres de nuestras vidas cotidianas, en la que acabamos convirtiendo en valores mentiras que intentan disimular los pecados de soberbia, egoísmo y orgullo, en un intento de convertir la moral en lo políticamente correcto, para no desentonar y no quedar aislados, sin que importe el precio a pagar, ni cómo enegrezcamos nuestra alma, pues, a fin de cuentas, todo el mundo lo hace. La limpieza del espíritu pasa por encima de las formas sociales, y si en algún momento nos surge la duda, recordemos que los limpios de corazón verán a Dios, que cada uno elija el objetivo de su mirada para toda la eternidad. Y no olvidemos que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Testimonian esta responsabilidad ante todo por la creación de un hogar donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son norma, el hogar es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Déjanos saber tus comentarios. Dios te bendiga. Amén.